Y esto es Saludemos al pueblo querido que en un 12 de julio nació Y brindemos por su aniversario recordando su fundación Saludemos al pueblo querido que en un 12 de julio nació Y brindemos por su aniversario recordando su fundación Rico pueblo de Bolivia bajo tu cielo oriental Esta hermosa cordillera la esperanza brilla sin par Rico pueblo de Bolivia bajo tu cielo oriental Esta hermosa cordillera la esperanza brilla sin par Oh Camín, tierra mía, tesoro de mi nación Son tus hijos con orgullo, boliviados de corazón Oh Camín, tierra mía, tesoro de mi nación Son tus hijos con orgullo, boliviados de corazón Y esto es Oh Camín, por siempre señores Rico pueblo de Bolivia bajo tu cielo oriental Esta hermosa cordillera la esperanza brilla sin par Rico pueblo pueblo de Bolivia bajo tu cielo oriental Esta hermosa cordillera la esperanza brilla sin par Oh Camín, tierra mía, tesoro de mi nación Son tus hijos con orgullo, boliviados de corazón Oh Camín, tierra mía, tesoro de mi nación Son tus hijos con orgullo, boliviados de corazón Oh Camín, tierra mía, tesoro de corazón Y esto es Oh Camín, por siempre señores A tus ojitos yo le cantaré Mujer hermosa, mujer hermosa, de dulce mirar De tu figura yo me enamoré Camireña linda, morena sin par En Barrio Brelo yo te conocí Y en San Antonio imprimí mi querer Y a las orillas del río para pedir Que viví mi vida, mi alma y mi ser Dime Camireña si vos me querés No me rechaces sino por favor No ves que sufres mi corazón No desprecies mi querer Dime Camireña si vos me querés No me rechaces sino por favor No ves que sufres mi corazón No desprecies mi querer A tus ojitos yo le cantaré Mujer hermosa, mujer hermosa, de dulce mirar De tu figura yo me enamoré Camireña linda, morena sin par En Barrio Brelo yo te conocí Y en San Antonio imprimí mi querer Y a las orillas del río para pedir Que viví mi vida, mi alma y mi ser Dime Camireña si vos me querés No me rechaces sino por favor No ves que sufres mi corazón No desprecies mi querer Dime Camireña si vos me querés Dime Camireña si vos me querés Dime Camireña si vos me querés No me rechaces sino por favor No ves que sufres mi corazón No desprecies mi querer No desprecies mi querer No desprecies mi querer Otáquenme por siempre señores No desprecies mi querer